Bienvenidos a una nueva media noticia en formato podcast. No habrá que irse muy atrás para darnos cuenta de que la policía siempre paraba a los Cupra amarillos. Pues bien, han pasado de ser perseguidos a ser los perseguidores, porque si... Hola, Olita, Betinito. ¿Se me verá esto o qué es? Los coches, a lo loco. No voy a mentir. Porque las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han comprado Cupra. La verdad es que, a pesar de la importancia de esta noticia, parece que desde Cupra no han querido dar visibilidad a esta noticia. Y en esta ocasión, radica en que tanto Policía Nacional como Guardia Civil recibirán nuevos vehículos. En un acto acontecido hace unos cuantos días, Cupra anunciaba la nueva incorporación de 65 unidades del Cupra León y Hybrid con 204 caballos y 112 unidades del Cupra de 150 caballos a las flotas de Policía Nacional y de la Benemérita. En concreto, en los Cupra León irán destinados al Cuerpo Nacional de Policía y los Formentor lo harán en la Guardia Civil. No se sabe si esta incorporación es el principio de algo más, pero resulta interesante que finalmente opten por productos marca España. Noticia corta, pero interesante, ¿no? O sea que ya sabéis, la Guardia Civil de Tráfico antes paraba a los Cupra amarillos y ahora ellos tienen uno.